Me sabe a hierba, me sabe a fuego, me sabe a tierra, me sabe a vino Me sabe a nube, me sabe a cielo, me sabe a lluvia y a vendaval Me sabe a copla, me sabe a olivo, me sabe a luna, me sabe a sal A eso hay todo revuelto, a eso me sabe tu corazón A eso hay todo revuelto, a eso me sabe tu corazón No era la luna, ni era una estrella, que eran tus ojos que me miraban Ni un paraíso, ni una quimera, que era el calor de tu corazón Ni un tiempo nuevo, ni una bandera, lo que buscaba en la oscuridad Era más que una idea, un medio contra la soledad Era más que una idea, un medio contra la soledad A cambio del olvido te entrego el alma A cambio del olvido te doy mi amor A cambio del olvido abre tu corazón ¡Anda! Solo quien ama tiene la aurora Solo quien sueña vence el olvido El mar no muere, mueren las olas El cuerpo pasa y queda el amor Abrirá un día la primavera Entre sus flores me encontrarás Donde vive el deseo es donde vive la realidad Donde vive el deseo es donde vive la realidad A cambio del olvido te entrego el alma A cambio del olvido te doy mi amor A cambio del olvido abre tu corazón Ay corazón, ¿por qué me causas tormento? Ay corazón, si sabes que yo te quiero Vente conmigo niña que hay luna llena y el mar está quieto Y en un barco de vela por la bahía de los luceros Ay corazón, que me embruja y me enamora Ay corazón, que en el fuego me devora Y en un barquito de vela por la bahía de los luceros Y en un barquito de vela por la bahía de los luceros Gracias por ver el video